Bienvenidos al baloncesto, bienvenidos a una auténtica final por el ascenso a la Liga Levoro que se va a disputar aquí en el pabellón polideportivo municipal de Almanza y que va a enfrentar al club baloncesto Almanza, a Fanion, frente al Real Murcia Baloncesto con una renta mínima de los murcianos del partido de ida de la semana pasada del pabellón Príncipe de Asturias tan solo dos puntos, por lo tanto el CB Almanza está a ese margen de una victoria de tres que le daría ese gran salto a la segunda categoría del baloncesto nacional Jesús Pérez Chusi para comentar el partido aquí con nosotros qué suerte tenemos como aficionados al baloncesto Jesús de por tercer año consecutivo por estas mismas fechas poder contar un intento del CB Almanza de seguir progresando en el baloncesto nacional y atención que las dos ocasiones anteriores se saldaron con éxito vamos a ver esta tercera, aunque es un gran reto vencer a este equipazo que es el Real Murcia Jesús Buenas tardes Joaquín, bueno, el ambiente, muchas gracias por contar conmigo una vez más y sobre todo otra vez el pueblo ilusionado, otra vez la provincia junto con Villarrobledo que también juega el partido un poquitín más tarde Albacete está de moda, Almanza está de moda y hay que corroborar el gran año que hemos hecho y darle esa alegría al público que viene de Almanza pues es ya el no va más de la emoción del baloncesto esta tarde en el pabellón almanxeño con un ambiente espectacular lo ha sido durante toda la temporada, la temporada pasada, la anterior pero hoy quizá un poco más si cabe por lo que está en juego ese ascenso que una vez más sería histórico el meterse entre los 36 mejores equipos de España en ese segundo escalón del baloncesto español y bueno, ese desafío que tenemos ante el Real Murcia saludamos a los espectadores tanto de Teo y Almanza que van a seguir el partido en directo como a quienes nos sigan a través del canal de internet de la Federación Española del Baloncesto seguro que muchos aficionados de Murcia les saludamos y trataremos de contarles el partido lo mejor posible además hoy Jesús pues con presencias e invitados de gala como no podía ser de otra forma representación de la Federación Española del Baloncesto de la Federación de Castilla-La Mancha y enseguida vamos a ir recibiendo invitados porque bueno, hemos conectado un poco más pronto tenemos todavía algo más de 25 minutos por delante así que vamos con algunos de los primeros invitados pues estamos en directo con Salva Díez que es el representante hoy de la Federación Española del Baloncesto exjugador del Panesa Valencia, del Barça muy bienvenido lo primero a Almanza y a este pabellón y bueno, qué impresión saca del ambiente pues de entrada la verdad es que un orgullo poder estar aquí con una afición así que desde hace 40 minutos ya lleva llenando este pabellón da gusto ver cómo ha crecido el equipo cómo ha crecido la ciudad con el baloncesto y esperemos que hoy pues bueno veamos un partido magnífico y que al final este ascenso a una liga tan buena como la Leboro pues después de una gran temporada que han hecho los dos se pueda conseguir el mejor En el caso de que fueran los nuestros de que fuera el Almanza sería algo absolutamente extraordinario tres ascensos consecutivos Sí, porque además hoy he estado comentando un poquito con el presidente de la Federación Regional y me ha estado explicando el proceso de tres, cuatro años atrás y la verdad es que es para hacer un auténtico estudio en una localidad como Almanza con los habitantes que tiene el poder sacar ya no solo este equipo de arriba sino toda la parte de baloncesto de base que tiene y sería, vamos, inaudito y poder llegar hasta arriba y darles la magnífica enhorabuena que se merece pero vamos a esperar al final y ver un auténtico partido de baloncesto y sobre todo con una afición que ha conseguido llegar al último día llenar, llenar y bueno, estoy convencido que van a animar hasta el final Para la Federación supongo que es buena noticia que en un nivel como el que estamos este tercer escalón del baloncesto la Lez Plata pues haya también esta afición no solo sea ACB sino que también aquí y en muchas otras localidades hay pasión por el baloncesto La Federación Española intenta eso, ¿no? y ver este resultado naturalmente con el magnífico trabajo del club que es el principal motor de todo esto pero para la Federación poder ver un campo así poder una competición como la Lez Plata con tantos equipos que ha habido este año y poder llegar a ver esto la verdad es que estamos contentísimos y orgullosos de esta liga Jesús, alguna cosa para Salva Díaz que no tenemos a un exjugador de este nivel todos los días aquí Pues nada, yo simplemente darte la bienvenida a esta ciudad me imagino que la primera imagen cuando hayas llegado a Almanza ya hayas visto al pabellón así un poquito lleno pero lo que sí me gustaría saber es qué sensación tiene la Federación del trabajo que se está haciendo aquí en Almanza Magnífico, estamos súper contentos como antes te decía el principal motor, como te digo, es el club que ha trabajado muy bien no es que se hayan encontrado por casualidad con este triunfo, que lo llamo así un auténtico triunfo, poder jugar en el último partido en tu casa el poder jugar ese ascenso aquí en tu casa que yo creo que como jugador es de lo mejor que te puede pasar a ti te lo van a contar por eso, por eso y yo vamos, cuando he entrado y he visto esto ha habido algo por dentro que digo, joder, ya me gustaría estar calentado la verdad que sí y la Federación, orgullosa de un equipo así de poder ver lo bien que ha trabajado y desde ahí, pues, pase lo que pase hoy nuestra enhorabuena, ya lo sabe la presidenta las tiene todas consigo pues muchísimas gracias por venir y espero que disfrutes del espectáculo por el trabajo que habéis hecho a lo largo de toda la temporada muchas gracias, gracias pues las palabras de Salva Díez como decíamos pues un jugador de primera línea el Barça, el Pamesa internacional bueno, un lujo el representante que envía hoy la Federación Española de Baloncesto que, bueno, pues también tiene muchas cosas que trabajar y que gestionar con club como el Club Baloncesto Almancha para hacerle las cosas lo más fáciles posible para que puedan seguir haciendo este trabajo por el baloncesto vamos a seguir buscando invitados Jesús está también el presidente de la Federación Regional y, bueno, hay representantes de de Afanion en un momento tendremos también a los entrenadores y vamos a ir contando, pues todo lo que acontece aquí en el pabellón polideportivo municipal en realidad pues el espectáculo ya ha empezado fuera ya ha empezado en la calle con la cola que se ha formado para entrar al pabellón con el ambiente que había la llegada de los jugadores y bueno, pues yo creo que es una tarde para disfrutar esperar que en lo deportivo pues salga el resultado que todos deseamos pero bueno en cualquier caso vivir una ya tenemos aquí a protagonista auténtico espectáculo de baloncesto bueno José Cristóbal Callado representante de Afanion de la Asociación de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha colaborador del club yo no sé si Afanion cuando llegasteis a un acuerdo para colaborar con el club pensabais que esto iba a llegar tan lejos tan rápido buenas tardes no imposible no lo que se ha creado ha hecho el club baloncesto de Almancha bueno ha puesto el nombre donde se merece y bueno nosotros hemos aportado desde Afanion nuestro granito de arena y yo creo que la prueba está aquí bien clara bueno y el éxito del equipo ha llevado el nombre de Afanion pues lo más lejos posible pues hoy a una final por el ascenso al Eboro con gente de la Federación Española con mucha gente que seguro que hoy está siguiendo el partido y desde luego es una gran difusión para la organización que es lo que vosotros querías sí la verdad que están súper súper contentos la gente de Castilla-La Mancha mis amigos de Albacete Juan el presidente que no ha podido venir pero siempre digno de que siempre dicen que hay que agradecer al club de Almancha porque Afanion está súper contento yo siempre digo lo mismo los valores que transmite el balonceto son los valores que tiene la asociación valores humanos valores de deportividad valores de crecimiento valores de ilusión valores del día a día valores de andar valores de crecer entonces eso el club de Almancha pues va unido de la mano de Afanion y yo creo que al fin y al cabo hemos hecho un equipo estamos aquí y vamos a intentar competir la pregunta José Cristóbal es como colaborador del club si dentro de hora y media dos horas somos equipo deportivamente de Levoro el club va a poder afrontar y todo su entorno todos los que estáis ahí se va a poder afrontar jugar en Levoro el año vamos a disfrutar el partido es el momento vamos a disfrutar el partido y si ganamos por más de tres puntos al año que viene jugaremos en oro si Dios quiere eso es lo que queríamos oír Jesús alguna cosa para José Cristóbal yo solo decirte darte aquí la enhorabuena la gracias porque creo que estás ayudando muchísimo al baloncesto y esta asociación que la difundimos por toda España y sobre todo que tengamos un representante aquí en Almancha que me gusta tanto el baloncesto y que quiere este baloncesto no termine aquí si la verdad que yo me desvivo por los niños ha crecido el índice de niños en el baloncesto en Almancha ha crecido no temiblemente y también hay que apoyar también pues otros deportes de Almancha como el fútbol que pasa por un momento difícil y bueno pues más apoyo de Adafany le mandamos un fuerte abrazo al fútbol de aquí de Almancha y simplemente agradecer a todo el pueblo de Almancha por este trato que nos está dando tanto Adafany como al baloncesto muchas gracias José bye gracias pues las palabras también del representante de la asociación de niños con cáncer de Castilla a Almancha que mantiene pues esa preciosa colaboración Jesús como decíamos hace unos años cuando se anunció que el equipo el primer equipo iba a llevar el nombre de Adafany pues mucha gente en Almancha sin ir más lejos no conocía la organización no sabía lo que significaba y yo creo que ahora pues bueno no hay nadie que no esté familiarizada ya con el nombre de Adafany no solo en Almancha sino en todos aquellos lugares a los que está llegando con sus éxitos el equipo almanceño de baloncesto como no puede ser de otra forma el nombre tiene que ir encaminado con la historia de este club y desde luego hoy hoy esperemos que sea un paso más en esa historia que todavía no ha acabado muy bien pues en un momento van a saltar a la cancha los dos equipos vamos a recordar que esta es una de las dos eliminatorias ya lo nombraba también antes cuando hablábamos con Salvadíez que hay otro equipo de Castilla-La Mancha el Villarrobledo luchando por conseguir ese pase a la categoría superior lo tiene más difícil porque su desventaja es mayor aquí estamos en un partido en el que prácticamente el que lo gane pues se ganará el ascenso a no ser que se diera la circunstancia pues poco probable de que hubiera una diferencia menor de de esos dos puntos salida del Real Murcia con su afición es una afición ahí en la esquina desde luego que también ha venido acompañar a este equipo un partido Jesús el de la semana pasada durísimo quizá feo por momentos en cuanto a la vistosidad del juego pero de baloncesto de alta intensidad está claro que es un equipo ya lo vemos la plantilla una plantilla muy física una plantilla que juegan prácticamente 10-11 jugadores y una plantilla que ha llegado muy bien al final de temporada recordamos de aquel partido que tuvimos aquí en la primera vuelta que nos pasaron por encima y eso nunca hay que olvidarlo y desde luego lo que hay que intentar es que este equipo hoy sea capaz de devolverle la moneda o por lo menos de más de dos puntos los antecedentes hay que recordar que son plenamente favorables al Real Murcia porque ya hemos jugado tres partidos de competición contra ellos esta temporada y en las tres ocasiones ha vencido el Murcia por 18 en el primer partido aquí en el pabellón en el partido de la segunda vuelta en Murcia por 8 puntos y la semana pasada por 2 así que ahora ya nos toca yo creo ganar aunque sea por poco por 3 con 3 es suficiente yo creo que es importante como bien dices es un partido que son a 80 minutos de momento empezamos perdiendo 2-0 y así es como hay que verlo es un equipo poderoso y si nos quedamos con esa mentalidad de que nos ha ganado tres veces que hemos jugado pues puede asustar pero no yo creo que Almanza no es la misma Almanza que jugó aquel partido y Murcia tampoco es el mismo sí también pues es un indicio favorable pues el que la semana pasada el Almanza desde luego no tuviera su día en algunos aspectos del juego no tuviera acierto por ejemplo en el tiro exterior salvo algunos jugadores concretos y a poco que el porcentaje hubiera mejorado pues claro eso nunca vale porque especular con lo que hubiera podido pasar pues no sirve en el deporte pero sí que es cierto que con un porcentaje de tiros de campo un poco mejor de la Almanza probablemente que se hubiera hecho con el partido al final al final fue un partido estadísticamente muy igualado tiramos mucho más de dos y ellos tiraron mucho más de tres tanto los dos puntos en el marcador como la valoración que creo que fue un punto o dos de diferencia entre los dos marca mucho a las claras que son dos equipos que llegan en similares condiciones pues ahí vemos a Rafa Monclova que acaba de salir del vestuario el técnico del Real Murcia Baloncesto a quien vamos a recibir enseguida para que nos ofrezca sus impresiones previas a esta como decimos auténtica final por el oro ahí tenemos al técnico de Murcia que ya nos acompaña Rafa Monclova muy bienvenido de nuevo a Almanza muchísimas gracias por atendernos hace unos meses hablábamos ya en aquel primer partido de competición yo no sé si esperaba que se diera esta circunstancia que estos dos equipos pudieran enfrentarse ya en esta final por el ascenso bueno yo os lo decía cuando vine aquí y me tiraste y por cara de loco yo decía que Almanza tenía desde el punto de vista de los mejores equipos de la categoría si estamos aquí es por méritos propios desgraciadamente solo pues son uno así el baloncesto pero bueno felicidades a Almanza felicidades a nuestros chicos felicidades a los dos aficiones que están dando un ejemplo de pasión y ahora a Juan comentábamos que el partido de ida fue un partido de alta intensidad aunque no de muy buen juego la intensidad seguro que se repite y no sé si se puede esperar un partido similar imagínate lo que es esto para los jugadores para todo el mundo entonces bueno debemos esperar por lo menos de nuestra parte queremos jugar con un poquito de más calidad y más de aciertos supongo que Rubén tendrá lo mismo y en eso estamos Jesús alguna cosa para el técnico de Murcia darte la bienvenida otra vez y sobre todo donde crees que pueden estar las claves para el partido de hoy hay tantas hay tantas que es imposible estos baloncestos esto es una final hay muchas cosas que se nos escapan a los entrenadores y que los que estén ahí adentro son los que tienen que tirar el paso muchas gracias muchas gracias gracias a Rafa Monclova el entrenador de Real Murcia baloncesto con esas impresiones y ese tono de cordialidad y yo creo que bueno pues evidentemente hoy hay mucha menos gente de Murcia aquí en el pabellón que había el sábado pasado de Almanza en el Príncipe de Asturias y desde luego que tiene que ser difícil Jesús enfrentarse a un pabellón como el que tenemos hoy aquí en Almanza yo desde luego es el típico escenario que a mí por lo menos como cuando jugaba era el que me gustaba me gustaba un ambiente caliente un ambiente evidentemente que te tuviera la atención y esperar aquí a Rubén Rubén Perello el técnico del TV Almanza muchísimas gracias por atendernos como siempre bueno esto ya es el no va más Rubén ¿qué voy a decir? la verdad que solo ver esto y no hay palabras vamos a disfrutarlo vamos a intentar hacer un buen partido pero la verdad que yo creo que ya somos campeones por todo lo que se está moviendo aquí bueno es cierto que no era el objetivo del club pero teniéndolo tan cerca sería una pena que se escapara la oportunidad bueno está claro que no era el objetivo principal hemos llegado hasta aquí ahora vamos a pelearlo creo que va a ser difícil va a ser complicado un equipo que nos ha ganado los cuatro partidos pero hemos tenido el partido a casa vamos a intentar hacer un buen partido y a ver si somos capaces de bueno del quinto ganarlo y llevarlo la victoria cosas que cambiar con respecto al partido de la semana pasada bueno yo creo que nuestra defensa interior fue muy buena quizá ajustar algunos lanzamientos exteriores de ellos por todo de Chucho y de Verane que estaban con mucha confianza creo que tenemos que mejorar nuestro nivel de acierto exterior y a partir de ahí yo creo que disfrutar del partido ser fieles a nuestro estilo y a partir de ahí pues hacer un buen baloncesto ¿Alguna cosa para Rubén? Le preguntábamos a Rafa por las claves del partido y nos comentaba que las claves del partido lo deciden estos señores que están aquí en la pista ¿Tú tan de acuerdo con esas expresiones? Bueno y llegado este momento yo creo que sí Ahí el saludo de los dos técnicos Yo creo que sí yo creo que bueno nosotros podemos dirigir un poco marcar un poco el camino pero al final los que cogen la pelotita y se encargan de meterla son ellos así que bueno vamos a intentar disfrutarlo que sea un buen partido para el aficionado y que bueno y ojalá podamos ganar Enhorabuena Gracias, suerte Las impresiones también de Rubén Perelló que ahora se acerca a saludar con un poco más de calma a su homólogo de Murcia Qué bonito, homólogo Qué bonita palabra Sí, te ha gustado, ¿verdad? Qué bonita Rubén Siempre tengo preparadas Unas cuantas Marcando Marcando ya la pauta de que tienes que poner a la altura a la altura que tengo que estar Bueno, pues si quieres vamos a ocupar nuestros puestos para comentar el encuentro porque en un momento se va a producir la presentación de los equipos Que va a ser eso algo Que yo creo que ahí no vamos a poder decir nada sobre todo en la del CB Almanza Porque Estas pantallas que nos han puesto aquí al lado Joaquín ¿Qué te parece? Estamos marcando el camino hacia donde queremos ir Exacto Nos están bueno colocados aquí unos elementos de animación y de promoción pues nuevos en el encuentro No olvidemos yo te quería dar un saludo si me lo permites antes de que empiece la fiesta Lo primero a cámara Tony Mota del Cuervo Lo primero a Tony a cámara que es alguien que es fundamental en este trabajo y sobre todo a ese baloncesto Mota del Cuervo que siempre está presente por lo menos en mi persona Bueno Jesús está ahí mandando un mensaje para su pueblo y el nuestro que es Almanza que está casi todo aquí así que no hace falta mandar muchos mensajes Mi mujer y mi hija que están viendo cine El resto están están viéndolo por la tele Están viendo Claro, claro Bueno vamos a recordar algunos datos el TV Almanza que pese a que en los enfrentamientos directos ha salido perdiendo hasta ahora ante el Murcia pues terminó por delante esta segunda fase y es lo que le ha dado el derecho a este factor cancha es decir a jugar el segundo partido y a tratar de resolver la eliminatoria aquí en su pabellón El Real Murcia fue cuarto el TV Almanza tercero el Murcia con 13 victorias 9 derrotas en la primera fase de la competición el Murcia terminó tercero con una victoria más que el TV Almanza y pues como decíamos los precedentes en los enfrentamientos directos Rubén hablaba de cuatro partidos porque añade una de tres temporadas Amistoso sí desde luego los cuatro que también perdimos en ese partido sí, por eso pero bueno Joaquín el que vale es el de hoy o sea hoy solo vale este partido bueno y atentos porque el TV Almanza lo recordamos entró en la segunda fase penúltimo con solo tres victorias ha sido el mejor de la segunda fase con 11 victorias y una sola derrota el equipo más anotador el que más valoración ha conseguido y tiene el segundo mejor balance de la suma de las dos fases de la primera y la segunda solo por detrás de Alicante con 24 victorias 10 derrotas Joaquín eso se llama llevar los deberes hechos eso se llama 70% de partidos ganados en esta tercera categoría del baloncesto español y nos lo jugamos hoy Joaquín hoy nos lo jugamos y tenemos el honor de jugárnoslo en nuestra casa en la bombonera que tantas alegrías nos ha dado en este principio de temporada en la primera fase tuvimos problemas para hacernos duros aquí pero que en esta segunda fase nos hemos hecho tremendamente sólidos bueno y vamos a volver a saludar porque hoy hemos empezado con algo más de antelación así que es probable que en estos pues ya poco más de seis minutos que quedan para que empiece el partido pues se hayan sumado más espectadores a la retransmisión tanto de TV Almanza como del canal de la Federación Española de Baloncesto en Internet así que esperamos contarles y mostrarles el partido lo mejor posible qué bonito qué bonito ambiente qué mejor forma de terminar un mes tan bueno en esta ciudad con tantas fiestas con tantas con tantos eventos y con tantas actuaciones que con un final de fiesta como es el ascenso al Eporo que se dice pronto yo creo además Jesús que la ventaja que tiene el Almanza es que bueno comentábamos antes con amigos con otros aficionados si este era el partido más importante del TV Almanza evidentemente porque es el que bueno el que le puede llevar a un lugar donde nunca había soñado estar pero en realidad el TV Almanza no se la juega en este partido porque no era tampoco su objetivo quizá en los planes del Murcia podía estar más estar aquí peleando por el ascenso sí desde luego ellos sí que tienen el equipo preparado presentación del Real Murcia que se han sacado con el número de Samuel Valvera y el número de Félix Vica con el número de San José Juan con el número de David Mar con el número de que se ha sido bien con el número de que se ha hecho la mano con el número de que se ha hecho la mano que se ha hecho nada con todo Ahora sí, preparados para que estuva el volumen al máximo. Ahora sí, preparados para que estuva el volumen al máximo. ¡El fondo, el fondo catalán! ¡El fondo, el fondo es la Might! Bueno, vamos a intentar volver a hablar, Jesús, porque la verdad es que ha sido apoteósico el recibimiento al Cebi Almanza con todos los aficionados, transmitiéndole una vez más su cariño a los jugadores. Por si no había alguien metido en el partido, desde luego, es el momento, Joaquín. Hemos estado luchando todo el año para este partido, Joaquín, y estamos aquí en nuestra casa. Rafa Moncloa decía, se reía y decía que pensábamos que estábamos locos cuando decíamos que iba a estar en la parte de arriba, y desde luego al final hay que darle la razón. Sí, desde luego yo recuerdo que él, en la primera visita de Murcia, hace ya 6-7 meses, nos dijo que el Cebi Almanza era uno de los equipos que mejor estaba jugando, que más le gustaba. Claro, eso siempre a veces se dice como para quitarse la presión de encima y trasladarla al rival, pero desde luego el Cebi Almanza ha tenido un rendimiento una vez más asombroso. Almanza, Almanza, esto es lo de siempre, esto es una historia que nunca acaba y esperemos que hoy tampoco acabe. Los colegiados del partido que van a ser Ángel de Lucas y Cristóbal Sánchez, también saludando a los medios de comunicación, componentes de la mesa, a nosotros también. Somos importantes, gente importante, Joaquín. Y todo listo, queda minuto 40 para que se ponga el balón en juego, Jesús, gente en la que fijarse, lo digo para los espectadores, que se disponen a vivir este partido. En la isla, por ejemplo, Conor Beranek, número 3 del Murcia, un jugador espectacular, bueno, que nos hizo muchísimo daño con 21 puntos, 29 de valoración, 6 triples el americano. 13 puntos en el primer cuarto, marcan un poquito la pauta y ahí quizás esa es la línea que tenemos que frenar. Jugador fundamental, una posición de 3-4 que hace muchísimo daño y habrá que tener mucha especial atención y en otros jugadores. Chuso González, número 30, hijo de José Luis González, que fue jugador aquí en el Cebi Almanza y especialista en esos tiros imposibles sobre la botina de los que nos metió un par el sábado pasado. Otro jugador que empezó la temporada con la roda y abandonó el club porque quería estar en un equipo y quería estar en estas situaciones y ahí lo tienes. Llega en un buen estado de forma y es un jugador que o bien te puede estropear el partido o bien puede ser perjudicial para su equipo. Sergio Mendiola, el techo de este Real Murcia, que lo tenemos aquí al lado ahora mismo. El número 13, un jugador de 2 metros 12 centímetros que evidentemente impone su ley cerca del aro. Ya está el quinteto del Murcia con Nielsen en el base, el danés, Samuel Karab, Willan, el jugador británico, Beranek, el americano y Sergio Mendiola con el número 13. Otro de los jugadores que hay que tener especial atención que no tuvo su día fue Patrick Willan, el inglés, jugador evidentemente importante y un jugador que no tuvo su día en el partido de Murcia pero es evidente que es un jugador, uno de los mejores tiradores de la categoría. Sí, es el mejor anotador del Murcia con 10 puntos por partido, el otro día 0 puntos. Y evidentemente Samu Alcaraz sale a pista para defender a Bobby Harris como ya hizo en el partido. Y el quinteto del C.B. Almanza, Jesús, quizá con la sorpresa de la titularidad de Kevin Navarro que venía actuando menos minutos en esta última temporada de la competición. También con José Santonja, Bobby Harris, está Rowell Cranville y Tom Granado. Saltará, saltará Garajan como siempre. Pues la suerte está echada, el balón que se va a poner en juego. La corrección en la posición que indica el colegiado para los dos protagonistas del salto inicial, balón al aire, primera posesión para el C.B. Almanza. Siempre una garantía tener a Garajan para el salto inicial. Ahí está Harris con este primer ataque del C.B. Almanza. Con Granville tiene que devolverle, tocó Nielsen, balón para el C.B. Almanza. Muy bien estudiado la defensa del momento y vamos a empezar a meter balones dentro por la superioridad que tiene Graham. Ahí está Tom Granado con este tiro que tanto le gusta. La primera ventaja es para el Almanza. Bobby Harris, Bobby Harris defiende a Berámez. Samuel Karajan con Berámez. Recibe Nielsen. La cinta, el lanzamiento y el triple de Nielsen. Dos, tres. Un especialista del base danés, internacional con Dinamarca. Y un jugador evidente... Ahí va Granville. ¡Va! Garajan se falta. El dos más uno del inglés. Yo no me cansaré de decir, Joaquín, y de reconocer la valía de este jugador, Graham, que es necesario en el día de hoy. Una auténtica fuerza de la naturaleza. Rowell, Granville, como viene demostrando toda la temporada. Un jugador determinante en el equipo del Almanza. Va con el adicional. No anota. Se pone de nuevo el reloj en marcha. Nielsen, defendido por Kevin. Ahí está Willan. Alcaraz. Balón para Berámez. La defensa de José Santonja. Buena. Rebote. Harris. Ahí va Bobby Harris. Se intenta penetrar. Tiene que salir de ahí. Santonja de tres. No. Los dos equipos, Joaquín, dando bien clara las señales que quieren. Balones a sus hombres importantes. Ahí está Willan de tres. Vuela. El balón se lo queda Bobby Harris. De momento, ritmo alto de partido. Kevin de tres. Vuela el balón. Tres de Kevin Navarro. Para esto. Para esto está el partido. Y para eso, para eso queremos a Kevin Navarro. El hombre que siempre aparece. Y qué falta le hace porque el sábado pasado tuvo varios y no los acertó. Mendiola frente a Granado. Alcaraz de tres. Alcaraz de tres. Intercambio ahora desde la línea de 6'75. No es su especialidad de Samuel Alcaraz. Evidentemente un jugador. Un gran defensor y un jugador. El capitán de este equipo. Recibe Tom Granado. Se la deja Santonja. Granville. Granado. Santonja se queda solo. Otra de tres para el C.V. Almanza. Vaya forma de empezar el partido, Joaquín. Si Rubén decía que teníamos que tener acierto en el tiro de tres, de momento se está cumpliendo. Qué espectáculo de partido. Desde el principio. Recuperación del... A punto de recuperar el C.V. Almanza. Seis en la posesión para el Murcia. Se la juega de muy lejos. Verane no entra. Ese balón se marcha. Jugará el C.V. Almanza. Le avisa. Le avisa. Le va a avisar al banquillo. De cuidado con el flopping. De Verane. Vaya partido, Joaquín. Ha advertido el colegiado al banquillo del Murcia que entiende que ha simulado una falta a Verane en ese lanzamiento exterior. Y es el primer aviso y después del primer aviso viene del casivo. Viene la técnica. Subiendo el balón Granville. Situación, bueno, que no es otra de Santonja solo. Esta no. Willan para el Murcia. Ahí hubo varios manotazos. Le dan dos tiros. Y la falta le cae a Harris. Demasiado insolente la defensa de Almanza. Un poquito a verlas venir. Y Patrick Willan no una de sus especialidades. Diez, seis, la ventaja de cuatro del Cebe Almanza que quiere reducir Willan. Jugador que ya decíamos que no apareció allí y esperemos que no aparezca porque es el máximo anotador del equipo de Murcia. Va Willan con el segundo. También dentro. Ahora mismo estamos empatados en la eliminatoria. Diez, ocho. Sí. Ahí está Kevin Navarro organizando el ataque del Cebe Almanza buscando con qué jugar. Lo hace con Granville que le quiere atacar a Willan. Más potente físicamente. Coge su propio rebote. A la segunda, sí. Si no es la primera, pues la sube. Brutal, brutal, jugador determinante, jugador necesario. La tiene Willan para el Real Murcia. Nielsen, Alcaraz, Mendiola con Granado. La ayuda de Granville. El triple de Alcaraz. No, rebote Kevin. Si los tienen que ganar, que nos ganen con los triples de Samuel Alcaraz, desde luego. Kevin juega con Granville de nuevo. Dice que se vaya todo el mundo. Que quiere jugársela en solitario. Recibe falta antes de la acción de tiro. Así que balón será de banda para el Cebe Almanza, de fondo. Y va a salir Fernando Fernández Noval. Va a jugar de cuatro, evidentemente. Y Beránek va a ser quien lo coja. Claro, ha visto Rafa Monclova que Willan no puede con Granville. Solo... Pon el balón en juego. Kevin Navarro con problemas. Se encontró a Harris. El paso atrás. No entró. Difícil tiro de Harris. Que intenta meterse en el partido. Beránek jugando para Murcia. El bloqueo de Mendiola. Salió Tom Granado. No pudo levantarla a Beránek. Se la quedó Santonja. Jugó ya con Granville. Vaya falta. Perdió el balón Granville. Que dice que no... Que no estaba en condiciones de recibir el balón. Una lástima porque... Muy listo, muy listo Nielsen. Uno de los más listos. Se han consumido... Casi los primeros cinco minutos. Recuperación de nuevo del CB Almanza. Kevin Navarro se va contra Nielsen. No la puede dejar dentro. Kevin en el uno contra uno. Tiene que frenarse. No es su acción favorita. Vuela el triple de Alcaraz para adentro. 12-11. Se aprieta de nuevo el marcador. Mueve demasiado fácil el equipo de Murcia cuando hay pequeña transición. Y eso dificulta la defensa del equipo de Almanza. Granado. Kevin. El bloqueo de Santonja. Se va para adentro Kevin. Juega con Harris. Falta en ataque de Kevin Navarro. Entrará Gerardo. Juega de Argel. Murcia la tiene Nielsen. Con Berane. 12-11 en el marcador. Cuatro minutos y medio para que acabe este primer cuarto. Vendió la ayuda de Vlad. Nielsen se queda solo. Esta vez no ha acertado. Demasiado lejos la ayuda. Demasiado lejos. Cuidado con esos tiros cómodos. Ahí va otra vez. Gran Bell. No vale. Pues yo creo que sí va a valer porque ya había dado el primer paso. No, pues el árbitro. Se puso la metida y ya está. No, pues el cámara se indicaba que no valía. La culminación de la penetración no iba a valer. Primera de Berane. Jugador. Primera de Berane. Qué importante falta. No está conforme Rubén Pedriá con la decisión arbitral. Sacará de banda el Cebi Almanza. Lo va a hacer Gerard Blatt. Ha jugado ya con Harris. Grumbel. Amenaza con el triple. Prefiere la penetración. Santonja de tres. Triple. José Santonja. Acertadísimo José Santonja. Mendiola. Lejos del aros. De la juega de tres. Y para adentro también Mendiola. Muy buen tirador. Aquí. No especialmente de tres, pero de cinco o seis metros. Un gran tirador. Anota todo el mundo. Entrará Juan Ballesta. Y entrará José Luis Chuso González. Ahora el tiro también acertado de Tom Granado. Vaya partidazo que estamos viendo. La tiene Nielsen defendido por Blatt. Imagínate también a pista. Le hizo un gran partido Blatt en Murcia. Berane quiere penetrar. Cortó Santonja. Mantiene la posición con siete segundos. Triple cambio. Murcia. Lo que Rafa Monclova quiere es que todos los jugadores estén frescos. Se sienta Nielsen. También Alcaraz y Mendiola. Evidentemente Magindia pista para defender a Tom Granado. Que se está convirtiendo en un anotador. Y eso es lo que no quiere el equipo de Rafa Monclova. Saca desde el fondo y ya recibe Tostin. El Alioub que culmina Berane. Que acción espectacular del Real Murcia. Espectacular. Espectacular. Parris. Saca para Granado. De tres Granado. No. Hay falta de José Santonja. Primera de Santonja. Cuarta de la Almanza. Que desde luego está muy metido en el partido. A partir de la siguiente pues ya serán tiros libres para el Murcia. Y entrará también Javi. Javi Hernández. Fernández no va de tres desde muy lejos. El rebote se lo queda Tom Granado. Otra especialista en el tiro de tres. Granville. Harris. Qué buen balón para Granado. Canasta de Granado. Increíble. Increíble Bobby Harris. No está entrando el partido. Pero sí que está ayudando a sus compañeros con asistencias. Y qué bien se entiende con Granado. Ahí está Chuso González. La penetración. No entró. Hay falta. Segunda de... Segunda de Graham. Segunda de Graham. Peligrosa. Falta. Y se va a ir al banquillo. Entrará Unai Mendicote por... Y Graham. José Santonja. Y Javi Hernández por Granville. Va a tener tiros libres. Chuso González. Un jugador súper incisivo. Que le gustan los partidos calientes. Y esperemos que no tenga su día. No solo es un gran tirador de tres. Sino que es un gran penetrador en uno contra uno. Hacia derecha, hacia izquierda. Y un gran defensor. De momento ha fallado el primero de sus tiros libres. El segundo dentro. La diferencia que se queda en dos. 19-17. No ha conseguido Almanza separarse en el marcador. Zona del equipo de Murcia. Ahí va Gerard Blatt. La penetración recibe falta. Dos tiros. Dos tiros. Dos tiros en acción de penetración. Le da tiros a Blatt. Primera de Fernando Fernández Noval. Muy importante esa capacidad, esa verticalidad que tiene Gerard Blatt. Nos sacó de varios atascos hace siete días en Murcia. Básicamente del atasco de quedar de dos, pudiendo haber quedado de ocho o nueve puntos. No es bueno el primero de los libres de Blatt. El hombre que promete, hoy también promete ser importante en el partido de hoy. A este primer cuarto. Va con el segundo. Este tampoco. Se sumó la oportunidad de Gerard Blatt. Ahí va Ballesta. El refiere el gorro. Y además fue el último que entusó el balón. Y la mina pista para descansar. Qué buen cambio. Para dar descanso a Granado. Qué buen cambio a uno de los hombres importantes también de la Almanza. Por lo que decíamos al principio, Jesús, el partido está siendo distinto al de la semana pasada. Totalmente diferente. Mucho más ritmo. Más anotación. Ahí va Javi Hernández. Recibe el tapón. De Tocin. Que es un jugador grandísimo ahí. El nigeriano. Del Real Murcia. Fernández Noval. Ese balón lo intercepta el de la defensa de Gerard Blatt. Harris. Mendicote. Devuelve a Harris. En la esquina está Blatt. Se queda solo. Se levanta. Tres. De Gerard Blatt. Espectacular. El acierto en el tiro de tres. Y deberíamos aprovechar para coger más distancia en el marcador. Ventaja de cinco. Chuso. Se hace sitio. Vuela. No entra. Rebote Tocin. Bien defendido por bien. Ahora el triple. Tampoco. Hubo falta de Veranek. Veranek segunda. Veranek segunda. Interpretó el árbitro que empujó Veranek en su intento de conseguir el rebote. Y dos tiros para Harris. Y puede ser la oportunidad para abrir un poquito más de brecha. Compensa con la segunda de Graham. Algo dudosa quizás, Joaquín. Discute el norteamericano de Real Murcia con el colegiado que le indicó la falta. Mientras tanto, Harris, que se dispone a efectuar sus tiros libres. El primero ya sube al marcador. Sabo Alcalá a la pista y seguramente Veranek se irá al banco para no evitar esa tercera falta. A Harris con el segundo. También dentro. Se sienta el autor de estos últimos dos puntos. Entra Nilbria. Da igual lo que diga Conor. Lo conoce perfectamente. Indica el árbitro al banquillo, el C.B. Almanza, que se mantenga en su zona. Efectúa el saque Real Murcia. Salva el balón en juego. 24-17. Ampliado la diferencia el C.B. Almanza a esos siete puntos. Estamos en el último minuto del primer cuarto. Hay falta de Nilbria. Qué listo es. Qué listo, González. Y ya a los tiros libres, Chuse González. Qué listo, González. Sí, Bria, que quizá le tiene que dar un poco más de distancia. Le regala dos tiros libres sin necesidad. Sí, porque no era una acción de impedir canasta. Está González con los libres. Dentro, el primero. Va con el segundo también dentro. Los dos, para dejar el marcador, cinco. Cinco, que son tres. Descontando esa renta que trae el Real Murcia del partido de Iramal. Pase de Mendicote. Lo salva Gerard Blach. Se hace sitio. Saca para Mendicote. Pistola, línea. Mendicote. Una lástima. Se pierde otra oportunidad de ataque. Un clásico, un clásico en esta pista, Joaquín. Últimos 30 segundos del primer cuarto. Juega el Murcia para reducir la distancia que es de cinco. Hay que evitarla. González, se hace hueco. Estos son los tiros que le encantan a Chuso González. Y es peligroso que entre en el partido. Neil debe estar más pendiente. Miraditas, miraditas. La posición ahí va Gerard Blach. Ha habido falta y ahora regalo, regalo. De dos tiros libres a falta de cuatro segundos cuando estaba lejísimo del aro Gerard Blach. Falta de González. La primera. Sí, Chuso González que como decíamos pues le gusta después de ese triple pues hacerle algún gesto a su defensor y calentar un poquillo. Miraditas, provocar, provocar para decidir ahora a ver si tú eres capaz. El caso es que tiene que doler Jesús cuando sabes lo que va a hacer y lo hace. Y te lo hace. Lo he sentido en mis carnes, Joaquín. Lo he sentido en mi carne de este jugador. Bueno, pues Gerard Blach tiene ocasión de volver a ampliar algo esa ventaja del CBL. Ahí está el primero de los libres dentro, 25-22. Y atención a estos cuatro segundos con Chuso González en pista. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, Joaquín? ¿Cómo te gusta? Va con el segundo también dentro, Gerard Blach. Ahí está. Último segundo. Se la juega Ballesta. Vuela el balón. No. No entró. No esperaba, esperaba. No era González. No era González. Muy buen primer cuarto de baloncesto en general. Con muchísima anotación, con ambientazo. No se puede pedir más. Ahora también animación entre cuarto y cuarto. Y Jesús, 26 puntos, primer cuarto. El Murcia debe estar preocupado. Claro, ellos también han anotado 22. Hemos vuelto a un partido de poder a poder. Desde luego, ellos... Hay que sacar una lectura positiva del equipo de Murcia. Es que con el acierto que ha tenido el equipo de Almasa en el tiro exterior, solo están a cuatro puntos. Y nosotros tenemos la lectura de que somos capaces de ir por delante en el marcador durante mucho tiempo. Partido de esos, como se dice, a tumba abierta. Y el TV Almansa que ha entrado con muchísimo acierto. Precisamente lo que apuntábamos al principio que no tuvo en Murcia. Y quizás si se puede reprochar algo, pues esos tiros cómodos que hemos permitido al Real Murcia. Está claro, esos tiros libres, esos tiros de Samuel Alcaraz llegando en posición de ventaja en segundo y tercer pase. Pero desde luego hay que intentar estar un poquito más concentrado durante todo el tiempo. Pero es evidente, es un equipo que tiene muchísimo arsenal y va a estar siempre ahí. Pues se agota el tiempo de descanso. Y en un momento van a regresar a la pista los dos equipos para este segundo capítulo. Que esperemos que sea igual de espectacular. Vamos a apuntar algún dato. Por ejemplo, Jesús, cuatro de siete llevamos en triples, un 57%, un porcentaje altísimo. Ellos incluso llevan un triple más, cinco de once. También muy buen porcentaje, 45%, que quizás ha sido el aspecto más destacado por ambas partes en el primer cuarto. Sí, seis pantas cada equipo. Y desde luego, en anotación, Tom Granado con seis puntos, junto con José Santonja. Y como no, Samuel Alcaraz y Beranek. Y José Luis González también con seis puntos. Pues tiene que poner el balón en juego el Real Murcia para el inicio de este segundo cuarto. Ya lo tiene Nilsen, que regresa para dirigir las operaciones del conjunto visitante. Otro triple de González. Este no entra. Recoge el rebote Blatt. Bueno, eso fue un regalo. Aunque ahora acertó a recuperar Blatt. Se la da a Brià. Amaga se levanta. No. Era bueno el rebote de... Salta de la mil. Bien. Pero le indican falta. Necesitamos estos minutos de la mil para que Tom Granado llegue más relajado. La mil, un hombre que poco a poco se va incorporando al equipo. Una lástima porque se había plantado el Celio Almanza con ventaja en la zona del Murcia y no ha sabido sacar provecho. Balón de nuevo en juego. Lo tiene Nilsen, que se escapa de Gerard Blatt. Curtis, que ha entrado por primera vez en el partido por el Murcia. Ese canasta, ese tapón era ilegal, aunque el balón ha terminado dentro. Es espectacular sus acciones de tiro exterior, pero no olvidemos que es un jugador que penetra muy, muy bien la canasta. Parris. Blatt. Mendicote. No hay campo atrás. Tocó el jugador de Murcia. Ahí va Mendicote. No la dejó con precisión. Tiene que tener más tranquilidad Unai. Esa afortunada acción de Unai Mendicote. Se queda solo Willan y anota de tres. No podemos permitir estos tiros liberados. Sí, quizás se ha visto algo de falta de concentración en el Celio Almanza en el arranque de este segundo cuarto. Y lo ha castigado el Murcia, que parece que la han dado de dos. La da de dos el lanzamiento de Willan. En patia 26. Menos mal. Joaquín, tenemos que intentar tener intensidad en el juego y en la defensa. Si en la defensa nos relajamos, ellos son jugadores que tienen, casi todos pueden meter desde fuera. Rápidamente Rubén ha parado esta dinámica de partido, porque el otro día en Murcia hubo un par de momentos en los que encadenó varias acciones productivas el Real Murcia y se marchó a esas ventajas que tuvo de 12. A lo largo del encuentro. Normalmente Murcia es un equipo que se encuentra cómodo y está habitualmente habituado a ir delante en el marcador. Nosotros tenemos que intentar complicarle la vida, siempre tener que ir a contracorriente. Ya vuelve Tom Granado a pista. Kevin Navarro. Se ha sentado Brià y Mendicote. Tres bases, un equipo muy bajo, el equipo de Almanza. Y vuelve Santonja también. Ya está el balón en juego, empate a 26. Se ha consumido un minuto de este segundo cuarto. La tiene Gerard Black para el CB Almanza. Recibe a Harris, muy vigilado, Bobby Harris. Sí. Nilsen muy dedicado a eso. Ahí va. Harris quiere hacerse sitio. Juega con Black para adentro, saca para Granado. El tiro cómodo no lo anotó en esta ocasión Tom Granado. Salta, salta González. Qué listo Gerard. Qué listo Gerard. Qué bien está jugando Gerard. Un jugador pegajoso. Se ha hecho daño a Gerard. Tomando protagonismo en el ataque de Gerard Black. Con el balón en juego, Kevin Navarro jugó con Granado. El tiro de Granado tampoco es bueno. Intimida, intimida mucho a Magidny. Ahí va González, defendido por Harris. Ahora se ha quedado con Kevin Navarro. El tapón de Granado que impidió la penetración de Chucho González. Black la deja para Kevin. De tres, triple, Kevin Navarro. Este es nuestro Kevin. Kevin Navarro. Tostin con Curtis. Se fue para adentro Curtis. Vale la canasta y falta de Santonja. Qué gran jugador. Jugador que no sabemos por qué no juega mucho. La bronca de la grada por esa decisión arbitral. Se sienta Chucho González. 29, 28, el adicional no entra. Rebote para Santonja. La tiene ya Gerard Black. Juega con Santonja. Kevin Navarro. Quiere apoyarse en el bloqueo de Granado. Recibe Granado. La combinación otra vez con Kevin. Se acaba la posesión. Triplazo de Kevin. Increíble Kevin Navarro. Enchufadísimo Kevin Navarro. Como sus mejores días. Quillan. Nielsen. Recibe Tostin. En el duelo con Granado. Le cierra bien. Pasos de Tostin. Pasos. Hay cambio. Se sienta Blatt. Entra Granbell. También se sienta Curtis. Pues una alegría. Una alegría que nos da el Mahidmi. Entra Mendiola. Una alegría que nos da porque evidentemente la defensa de Mahidmi no es la de Mendiola. Navarro subiendo el balón para el Kebe Almanza. Quería combinar y lo hace con Tom Granado. Qué buena. Y qué lástima que se le ha escapado esa bandeja que parecía fácil. No es donde se siente más cómodo ahí en carrera Tom Granado. Nielsen. Qué bueno el robo de Granbell. Apartaros. Qué bollo. Con balón en la mano es peligro. Parris. La continuación de Granado. El palmeo. De Santonja. Para el partido el técnico de Murcia. Muy difícil contrarrestar ese juego interior de Graham y de Tom Granado. Dificilísimo de defender. Qué lástima que se le están escapando esos balones que parecen fáciles a Granado. Aunque importante ahí la aparición de Santonja para recoger el rebote y anotar. Esto es un desgaste para el equipo de Murcia. Que ya te digo, no está acostumbrado a ir detrás. Joaquín, este es el ambiente que queríamos, Joaquín. Pero luego el partido lo tiene todo para ser apasionante lo que está en juego, cómo se está desarrollando y el ambiente. Solo un dato importante. Solo llevamos una falta en los tres minutos y medio que llevamos. Tenemos que subir la intensidad defensiva. Dos. Dos faltas. Tenemos que subir la intensidad defensiva, Joaquín. Tiene que sacar desde el fondo de la pista el Real Murcia. Lo hace Nielsen, se apoyó en Cortis. Y ya está en posiciones de ataque el Murcia. A punto de robar y cometió campo atrás. Tremendo, tremendo. Gracias a la acción de Kevin Navarro. Kevin, Kevin Navarro apretando la línea de pase. Esto ya... Ha forzado. Esto, Joaquín. Ha forzado la pérdida. Kevin Navarro. Ahí recibe de nuevo el jugador valenciano del TV Almanza. Harris, hay falta en ataque de Granado en ese bloqueo a Nielsen. Que además se ha enfadado. Primera de Granado. Se ha quedado Nielsen mirando a Granado porque parece que no le ha gustado el modo en que le ha puesto ese bloqueo. Eso no ha sido un bloqueo, ha sido una pared. Recupera, por tanto, el balón en el Murcia. La cosa queda en tablas después de la pérdida. Vuelve a tener el balón el equipo murciano. Qué gran noticia. Qué gran noticia la llegada de Kevin Navarro. Ahí está precisamente defendiendo a Whelan. Que cierra el paso bien. Ahora Granado con Curtis. No anota y recoge el rebote de Granville. Están buscando la segunda falta de Granado. Ahí va Granville. Madre mía. Descomunal, descomunal. Jugador descomunal. Si no hay nadie que se interponga a tiempo en su camino, no hay quien lo pare. Mendiola, cuidado Granado. Ese rebote se lo queda otra vez grande. El pase para Kevin. Atención. El triple de Kevin Navarro. Ahora sí da un golpe en el partido el Jebe Almanza. Ahora, ahora, ahora es cuando quiero ver yo a Murcia en esta situación. Ahora es cuando tenemos que apretar en defensa. Nos queda una falta más. Hay que seguir agresivos. Graham. Graham. Impresionante lo de Graham. Y Kevin Navarro. Bueno. Qué alegría. Qué alegría. De Kevin Navarro, el hombre. El capitán. El capitán. Después de haberse perdido incluso algunos de los últimos partidos por lesión. Muchos problemas. Vaya aparición en el momento más importante. ¿Cuánto va a tardar Chuso González en aparecer a pista? Ya lo tienes, ya lo tienes en pista. Estaba claro. Esto ya, Jesús, es una ventaja a tener en cuenta. Once arriba el Jebe Almanza. 39-28. Y una dinámica de partido muy favorable en este momento. Vuelve Beranec con dos faltas. Vuelve Chuso González. Vuelve Juan Ballesta. Toda la artillería. Cuidado con la segunda falta de Graham. Que promete ser un jugador fundamental. Ahí va Ballesta. Emparejado con Navarro. Nendiola. Ballesta otra vez. Beranec. Defendido por Harris. Balón para Ballesta. Se fue al suelo otra vez. Beranec y el triple ahora de Willan. Y ya lleva dos. Y lleva dos. Beranec que se encara con Granado. No le interesa a la Almanza entrar en peleas. Tercera de Chuso González. ¿Cómo le gusta a este Otón Granado? ¿Cómo le gustan estas cosas? El Almanza tiene que seguir a lo suyo. Evidentemente el Murcia quiere... Tercera de González. Buscar revulsivos. La tiene Bobby Harris. Se levanta de tres. Ese balón va para adentro. Y se aparece. Y se aparece este hombre. Y luego con este nivel de acierto es difícil para el Real Murcia volver a recuperar el mando en el partido. Ocho segundos. Se acaba la posesión. Ese pase sin destino. Recupera el Tebe Almanza. La tiene Bobby Harris. Amagaba. Se la da Granado. El tiro de Granado para adentro. Está rompiendo el partido el Tebe Almanza. Y hay que estar en este momento. No se encuentra cómodo Murcia. Queda muchísimo tiempo, pero... Buena falta. Muy buena falta. Lo reconoce Rubén. Esta es la intensidad que hay. No temo a permitir ninguna canasta. Ahí en cambio entrará Cuello por Ballesta. Qué nivel, qué nivel de acierto, Joaquín. El que nos faltó allí, Joaquín, le estamos teniendo hoy con creces. Todos los que no entraron en Murcia están entrando esta tarde en el pabellón almanseño. Juega ya el equipo que viste de rojo. La tiene Chucho González frente a Granado. Ha habido falta de Harris. Se marcha Harris. Se aleja de la jugada. El árbitro lo llama para decirle... Segunda de Harris. Bueno, no pasa nada. Ha parecido que se anticipaba Bobby Harris a ese balón que iba destinado a Mendiola. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. Hablando, no siendo protagonista. Segunda. Segunda. No, claro, pero son tiros porque estamos en bonus. Sí, sí, sí. Va Mendiola con los tiros libres. Que es un buen lanzador de tiros libres. Tiene una mano para tener la altura que tiene. Tiene una mano, una gran mano. El otro día, si no recuerdo mal, 100% en Murcia. Imposible que falle dos tiros seguidos, Mendiola. Totalmente imposible. Este es el maleficio. Totalmente imposible, Joaquín. Salgo imposible. Ya te digo. Anotó también. Y ahí falta intencionada. Betón Granado. Bueno, esto sí que puede tener incidencia en el partido porque... Es una decisión extraña. Ahí va. Veránek falla el primero de los libres. Y anota el segundo. Buen cambio, buen cambio. Entra José Santonja. La diferencia se queda en 10. Y el Real Murcia que intentará seguir recortando con esta nueva posesión. El Murcia quería revulsivos y la está buscando donde puede. Está claro. No puede poner el balón en juego. A punto de perder y lo hace Real Murcia. Ahí va Javi Hernández. Recibe tapón. Javi Hernández y pierde, por tanto, ese ataque. Lástima, lástima. Hay que tranquilizarse. Ahí, ante Mendiola, pues lo tenía difícil. Ha entrado Coelho también, otro veterano del equipo. La tiene Willan. Juega con Banjo Coelho. Le dejó espacio. Vaya churro que acaba de meter Coelho. Bueno, esas también valen. Y desde luego ha sido un tiro afortunadísimo el de Coelho. Que vale 3 puntos y que le sirve para reducir la ventaja después de esta cadena de acciones favorables. Ya solo 7 puntos. La han dejado en la mitad. Estaba claro, Joaquín, que Murcia tiene nivel para estar compitiendo, pero se tiene que mover en este ambiente. Ellos no están habituados y eso es necesario. Hay que obligarlos, hay que ponernos al límite. Hay que ponernos en situaciones que evidentemente no están acostumbrados y a ver cómo se manejan. El parcial es de 7-0, favorable a Murcia después de las sucesivas faltas. Ahora este triple a tabla. Importante, importante que no sigan con ese parcial abierto que tienen. Sí, y además, pues por ejemplo también la amenaza sobre Tom Granado, que se ha tenido que sentar. Y los abiertos van a estar muy pendientes ahí. Falta antideportiva. Está el balón en juego de nuevo. Lo tiene Bobby Harris para el TV Almanza. Marca la jugada. Se mueven sus compañeros. Está en posesión de la pelota. Granville se quiere levantar desde ahí y adentro. Hoy entra todo. Qué grande, qué grande, qué jugador. 46-37. 9 la distancia. Ahora la falta otra vez intencionada. Ahora para José Santonja. Es la tercera de Santonja. Es la tercera de Santonja. Regresa Granado. Dice el árbitro que no puede haber cambio. El caso es que Beranek va a tener dos tiros y va a sacar de banda el Real Murcia, que se está encontrando con, bueno, pues muchas situaciones ventajosas seguidas. Menos mal que Beranek, pues no es mendiola y vaya el primero. El segundo tir. 46-38. Anotó el segundo el norteamericano del Real Murcia. Y otro ataque que está jugando solo el Murcia en esta fase del partido. Ventaja ahora de 8. Beranek frente a Javi Hernández. Se la juega de 3. No entra. Rebote Harris. Tiene que jugar, yo creo, con calma. Meranek necesita entrar en el partido. Granado recibe solo. Bueno, el tiro de Tom Granado. Otra vez. Esa es la forma. La distancia en 10. Otra de Coelho. Sí, a ver si van a entrar todas así. Harris. Solo llevan dos faltas. Volverá Nielsen para el Real Murcia. Harris que conecta con Javi Hernández. Le juega a Willa. No pudo levantar el balón en condiciones. No está teniendo suerte, Javi. Willa, tal como llega. No rebote. Granado. Hay que aprovechar este momento, Joaquín. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también para calmar un poco el juego. Hay que estar tranquilos. También vendrá Fernando Fernández Noval. Granado se fue para adentro. La falta es antes de la acción del tiro. Así que... Balón de banda para el Ceballo Almanza. Fundamental, Joaquín. Llevarnos esta distancia al final. Entra Mejidny a pista otra vez. Otro jugador que evidentemente le va a complicar mucho más el ataque al equipo de Tom Granado. Pero en defensa evidentemente no es igual que Graham. Se sienta Graham Bell. Quizá también para protegerlo. Sí, sí, está claro. Entró Unai Mendicote. Balón en juego lo tiene Tom Granado. La deja para Harris. Se levanta Harris. No. Rebote para Fernández Noval. Willa. Que quiere correr. Vaya penetración. Aunque no la dejó dentro Patrick Willa. Pasa, pasa, pasa. Medio campo. Volverá a Nilbria. Granado. Con esto con Kevin. Pueden defender. Pueden defender así. Y ellos están arriesgando. La próxima ya es... Ya serán tiros libres. Eso es lo que te iba a decir. Entran también ellos en bonus. Se sienta... Javi. Javi Hernández. Javi que no está teniendo suerte en ataque, pero en defensa está muy trabajador. También Samu Alcaraz por parte del Murchas. Se sienta Chuso, que es una alegría que se siente también. Chuso González. Balón para el CB Almanza. Lo tiene Tom Granado. Busca... Salvó la posesión Harris. Bria 6 en la posición. 5. Kevin. Hay que buscar la canasta. Ese balón se va a perder. Bueno. Se acabó la posesión. Recupera el Real Murcia. Después de esa... Volverá a Lerar. Buena acción defensiva. Y Harris. 1'16. Bobby aparecerá. Tranquilo que aparecerá. Para que lleguemos al descanso. Ya está el balón. El juego lo tiene Nilsen para el Murcia. Organiza... ...el ataque... ...de su equipo. Willan. Nilsen. Alcaraz. Recibe Tosin. Cuidado con las faltas de Granado. Buena la circulación. Y sobre la bocina... ...el triple de Fernández. Buen jugador. Buen jugador. Muy buena mano. Qué bien ha circulado. Sí, sí. Apurando el Real Murcia. Bria. Quiere penetrar. Buena la acción de Nils Bria. Recibe falta. Tendrá dos tiros. Eso es lo que tiene que hacer. Si no está acertado en el tiro... ...tiene que penetrar. Madre mía, qué pabellón, Joaquín. No recordabas el pabellón así, ¿eh? Una lástima que esas acciones... ...tanto las de... ...Javier Hernández como... ...esta de Nils Bria no... ...hayan terminado en dos más uno. Y como tú dices, el pabellón espectacular. Va, Bria con el primero dentro. Un pabellón de oro, Joaquín. Un pabellón de oro. El reloj que tiene que estar en... ...44 segundos. 45. También dentro. Importante irnos con la... Se ríe, se ríe... ...Kevin que está haciendo un partidazo brutal. 50-41 en este momento en el que venían a aclarar... ...los colegiados... ...en cuánto tiene que estar... ...el reloj de posesión, parece. Un quinteto... ...un quinteto extraño en la pista, Joaquín. La diferencia que se ha quedado en... ...9. La tiene el Real Murcia, la tiene Nilsen. 50-41. Se para el partido. No ha corrido el tiempo. Porque no se ha puesto en marcha... ...el reloj de posesión. Problemas con el... Se irá Tom Granado. Aprovechará para hacer el cambio Tom Granado. Son 20 segundos... ...los que tiene que marcar el reloj de posesión... ...para el Real Murcia. 50-41 y 40 en el reloj general del partido. Después de estos momentos de confusión... ...con el marcador. Saca de banda el Real Murcia. La tiene Fernández Nilsen. El danés... ...que amenaza con penetrar. Se va para adentro, no la deja adentro. Rebote en Nilbria. Puede prácticamente agotar el tiempo el C.B. Almanza. Irse como mínimo con esta ventaja de 9. Huele, huele, huele... ...a triple de Nilbria. A penetración de Gerard Blatt. Hay falta... ...pasos, pasos. Y Chusro, y Chusro a pista. Yo creo que Gerard está agotando el balón. Difícilmente puede hacer pasos mientras agota el balón. Pero bueno, difícil de apreciar a esa velocidad también. Chusro González en pista. El caso es que tiene 9 segundos el Murcia para reducir la diferencia que decíamos de 9. Ya está el balón en juego. Corre el reloj. 7, 6, Nilsen. Que le penetra, cierra el balón. Estos 3 segundos van a ser para el C.B. Almanza. Bobby Harris a pista. Bueno, el juego de estrategia... El cambio de piezas constante por ambas partes. ...para aquellos jugadores que pueden protagonizar ese último tiro. O para los que conviene poner en pista para defenderlo. Son solo 3 segundos. Vamos a ver qué puede hacer el C.B. Almanza. Bobby Harris. En ese tiempo. Gerard Blatt juega con Kevin. Corre Kevin. Desde ahí la tira. Contró el balón. Se acabó. Buena oportunidad, buena acción. 50, 41, 9. Arriba el C.B. Almanza. Yo creo que... Muy satisfactoria primera mitad de partido. Y... Aún incluso pidiendo... Pidiéndolo todo, pues... Podemos haber tenido algo más de margen. Hemos estado en esos más 14 incluso. Pero desde luego el Murcia... Es un equipazo que no solo tiene recursos, sino que también sabe parar la dinámica del rival y propiciar esas situaciones que le puedan volver a hacer meterse en el partido. Dos minutos para que vuelva a ponerse el balón en juego aquí en el pabellón almancheño con ese llenazo y ahora el obsequio de Afanio en la Asociación de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha para el Real Murcia, que también tiene un regalo para el C.B. Almanza. Ahí está el intercambio y la foto entre los dos capitanes, Kevin Navarro y Coelho. Hijo del mítico Felipe Coelho, Joaquín, ¿qué te voy a contar? Es entrenador del ACB del Murcia y un hombre que está evidentemente muy involucrado en el baloncesto de Murcia. Veremos cuáles son las estrategias de los dos técnicos ahora de partida. En un momento sensible, como suele ser siempre, el regreso del vestuario, el arranque del tercer cuarto en los partidos. Vamos a ver sobre todo la salida porque evidentemente va a marcar mucho la pauta. Nos decía también fuera de micro también el presidente de Castilla-La Mancha que ve muy metido al equipo de Almancha. Vamos a ver si somos capaces de seguir con esa dinámica. Y una apreciación, a excepción de esas dos faltas antideportivas. Yo creo que la pareja arbitral de momento está muy por la labor, sobre todo el árbitro principal, que evidentemente tiene muchas tablas en estas situaciones. Pues ya recibiendo las últimas instrucciones los dos equipos. Y en unos segundos regresarán a la pista mientras suena el himno del CB Almancha. Para animar, si es que hace falta, todavía un poco más a los aficionados que abarrotan el pabellón. El quinteto del Murcia para el retorno después del descanso con Nielsen, Alcaraz, Willan, Beranek y Mendiola. El del CB Almancha, ahí vemos a Harris, Kevin Navarro, Javi Hernández, Graham Bell y Tom Granado. ¡Graham! Necesitamos otros minutos más de Graham. Todo listo, pone el balón en juego el CB Almancha. La tiene ya Javi Hernández, la deja para Kevin Navarro organizando el ataque del equipo almancheño. Muy agresivo. Defendido por Nielsen, que quiere obstaculizarle en todo lo posible. Ahora Harris se deshace de su defensor. Lástima que no entre ese balón. No tiene dueño, se lo quedó Mendiola. Lástima, intenta entrar Harris en el partido. Alcaraz con Willan. Se marchó el balón de fondo. Mantiene la posición con 12 segundos Murcia. Buena actitud defensiva del equipo de Almancha. Cuidado con los despistes. Nielsen desde el fondo de la pista. Vamos a ver, no encuentra a nadie. Ahora sí. La tiene Alcaraz. Nielsen le devuelve a Alcaraz. Quería anticiparse Javi Hernández. No llegó a tiempo. Se acaba la posesión. Se la comen. Se acabó. Se acabó. Esto ya no vale. Buena la defensa del CB Almancha. Qué bueno ese cambio de individual a zona con 12 segundos. Impresionante. Kevin Navarro. Quiere jugar con Granville. Se enfrenta a Willan. Le devuelve a Navarro. Abre para Harris. Encontró a Javi Hernández. El movimiento de Javi Hernández. Ahora sí. Bien, Javi. Bien. Lo necesita Javi. De nuevo por encima de la barrera psicológica de los 10 puntos. 52-41. Ahí es donde tenemos que movernos. Alcaraz con Granado. Se queda solo Veranek. Acierta desde la esquina. De dos. De dos. Dos. Se queda en nueve la distancia. La tiene Granado. Defendido por Mendiola. Más allá de la línea de 6'75. Navarro. Harris. Harris. Se marcha de Nielsen. Va ahí al choque. Qué bien. Ha conectado con Harris. Harris. Harris está haciendo un partido extraordinario. Está sirviendo. Llevándose a la defensa. Y sirviendo buenas asistencias. Veranek se vuelve a quedar solo. Y para adentro. No hay que ir a robar. No hay que ir a robar. Ahí quizás se equivocó Javi Hernández. Tratando de anticiparse. Y permitiendo el tiro cómodo de Veranek. Harris sacó para Granville. Se va para adentro. Eso termina adentro. Brutal. Brutal. Este jugador en carrera es brutal. Se queda en diez ahora la diferencia. 56-46. Altísimo ritmo otra vez en el arranque de tercer cuarto. Esa es la intensidad que tenemos que tener. Que corra el tiempo. Veranek. Wieland. Tapón de Veranek. Bueno, ya no sé. Ahí al final salva la posesión Real Murcia. Nueve. Veranek se levanta desde ahí. Vaya, triple de Veranek. Técnica. 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 Técnica al banquillo. Por las protestas. Quizá por la acción en la que Alcaraz ha salvado este balón desde el suelo. Vaya, Wieland. El balón será para Esteve Almanza. Se mete en el partido con Veranek. Se ha puesto a cuatro. Veranek. Veranek. A base de triples. Veranek, el plan estrella. Motivadísimo. Pero es que poco se puede decir, Jesús. Ahí se ha jugado ese triple lejanísimo. Y lo ha clavado. También antes. Habrá habido falta de Mendiola. Pues si acaso Graham ya había notado su triple. La segunda de Mendiola. Balón de fondo para el Cebe Almanza. Primera falta del equipo de Murcia. En cuatro minutos de juego. Dos faltas solo llevamos. Saca de fondo. Javi Harris. Encontró a Javi Hernández. Cranville. Hay que rehacerse de esta reacción de Murcia. Granado. No. Se quedó corto. Tranquilidad. Hay que tener tranquilidad. Muy encima a Mendiola. Muy encima a Mendiola. Veranek. Wieland. Alcaraz. Mendiola frente a Granado. Saca para Wieland. Encuentra posición de dos. Y anota. Vítales. Se pone a dos. Bueno y ahora la discusión es que Rubén Perello había pedido tiempo. Dice el árbitro. Lo había pedido. Lo había anulado. Dice el árbitro que no. Que saquen de fondo. A dos. Se ha puesto el Murcia después de un parcial en el cuarto de 6-13. Ahora el que necesita un revulsivo es el C.B. Almanza. Se acaba la posesión. Javier Hernández. Granado de tres. Vuela el balón. Dice. Congeal a dos. Qué importantísimo. Qué importante. Al filo del final de posesión. Saca para Alcaraz. Defendido por Harris. Va Alcaraz. Vaya triple de Alcaraz. Bueno, esto es baloncesto de poder a poder. Dos arriba. Que es empate, Joaquín. Tiempo muerto de Rubén. Máxima emoción. Se ha pasado volando esta primera mitad del tercer cuarto. Cómo se ha metido en el partido, Murcia. Kevin Navarro. Vamos a ver. Quiere marcharse. Se hace sitio. Saca para Javier Hernández. Vuela el triple. Triple de Javier Hernández. Fuera. Fuera tiempo. Fuera tiempo, Javi. Todavía no tenemos faltas. La ayuda de Kevin para defender a Mendiola. Wieland, de tres. Devuelve el triple. Vaya fiesta de triples. De acierto por ambas partes. Para que el marcador, ahora mismo la eliminatoria, esté en empate. Madre mía, Joaquín. Esto. Es un momento, desde luego, crucial en el partido. Murcia, Murcia demostrando por qué está aquí. Veráne, Veráne, Calcaraz, muy acertados en el tiro exterior. Y, desde luego, Murcia no va a regalar nada. Y, desde luego, el que quiera ganar el partido va a tener que coger el mando de aquí a lo que queda de final. Seguimos delante, que es fundamental, que no se pongan delante en el marcador. El parcial en el cuarto es favorable en más siete para el Murcia. 12-19. Pero el CB Almanza está sabiendo también aguantar el chaparrón de la reacción de Murcia. Ahora son ellos, digamos, los que llevan el mando del partido. Pasa, qué grande es Mendiola, pasa al lado Tom Granado y es que es enorme, es enorme. Juega ya el CB Almanza, la tiene Bobby Harris. Recordamos, 62-60, menos de cuatro minutos. No hay falta, no llevan falta. Para que acabe este tercer cuarto. Harris. El bloqueo de Granado. Se hace sitio Harris. Conecta con Kevin. Se la juega de tres finalmente. No, ese rebote es para... Se lo queda Granado y lo mete sumando dos puntos más para el CB Almanza. Qué importante. Grafán Bell cómo ha tocado el balón. Cómo es importante que cargue el rebote. Veranek sorprende una vez más a Javi Hernández y anota de tres. Qué jugadorazo. Vaya momento de Veranek. Uno arriba el CB Almanza. Ahora va Bobby Harris. Recibió falta. Ahora había anotado Kevin. Gerard Blat a pista. Y José Santonja. Tres faltas lleva José. La primera falta del cuarto entre los dos equipos. La primera falta del cuarto entre los dos equipos. Momento Gerard Blat. Ya salvaron el juego. Lo tiene Tom Granado con Mindiola. La saco para Blat. Santonja. Granville. Se la juega desde ahí. No. Ya tenía ganas de jugársela. Guilán. La penetración. La ganada de Meliola. La ganada de Meliola. Se pone por delante. Bien atacado el equipo de Murcia. Culmina la remontada Real Murcia. 64-65. Recibe Santonja. Granville. Esta vez no se decide. A la segunda sí. Eso no va. No han sido buenos tiros. Y ahora recibe falta Granville. Le están flotando. Otro momento que puede ser clave si el CB Almanza resiste. Está embestida del Real Murcia. Seguimos sin falta. Seguimos sin falta. Tenemos todavía cuatro faltas por hacer. No tenemos que permitir tiros cómodos. Uno arriba. CB Almanza. Dos. Veintitrés. Para que acabe el tercer cuarto. Recibe en el poste bajo Granville. Le quiere jugar a Guilán. Tiene que salir de ahí. Conecta con Blat. Se va para adentro. Recibe el tapón de Meliola. Se da la vuelta y anota. Qué grande es Gerard Blat. Esto es baloncesto. Otro se hubiera ido a su casa y él la recoge y la tira. Ahí está Alcaraz. Amagaba con el triple. Recibe Willan. Le cierra bien Rambel. Nielsen. Cinco en la posesión. Tiene que tirar Murcia si no quiere perder el balón. La penetración sobre la bocina de Nielsen. Ánimo. No pasa nada. Hay que seguir, Joaquín. Esto es un equipo que tiene mucho potencial. Qué partido. Estamos viendo. Buena para Granado. No anota. Rebote Santonja. Tendrá dos tiros José Santonja. Ya tenemos bonus para el equipo de Murcia y nosotros seguimos con cero faltas. A ver si Santonja está acertado desde el tiro libre porque ese rebote vale oro. Nunca mejor dicho. Quizá falta el momento Harris, Jesús, pero va a ser en el último cuarto, ¿no? Cuando sea, cuando sea. Aunque sea el último tiro me vale. Porque el momento Beranek esperemos que haya pasado. Va Santonja desde la línea de 4.60. El primero sirve para empatar a 67. Fundamental irnos delante en el marcador, aunque solo sea de un punto, porque es cambiar dinámicas. Vaya parcial, 17-26. El segundo también. Uno arriba el C.B. Almanza. Último minuto y medio. Cuatro faltas por hacer, Joaquín. Cuatro. Hay que ir al límite. Huilán. Vaya bloqueo que le han puesto a Briar. Y hunde el balón en el aro. Tosin para el Murcia. Para volver a ponerse por delante. Qué barbaridad. Seguimos con cero faltas, Joaquín. Santonja se la juega de tres. Suso no va. El rebote se lo queda a Beranek. Y falta de Briar. Buena falta. Hemos esperado nueve minutos a hacer la falta, Joaquín. Un minuto para que acabe este tercer cuarto. En el que el Murcia gana de 10 en el parcial. Nos ha hecho nada menos que 28 puntos. Nos ha devuelto el primer cuarto. Es el Murcia Ballesta el que saca desde el fondo de la pista. Sube el balón. Defendido por Gerard Blatt. Beranek. Alcaraz. Beranek se queda con Santonja. Otro triple de Beranek. Este no entró. Rebote. Briar. Le roban a Briar. Hay que hacer falta. Hay que apretar. Otra oportunidad de ataque para Real Murcia. Alcaraz. Amaga. Atabla y adentro. Vamos, vamos, vamos equipo. No hay que venirse abajo ahora. Tres arriba al Murcia. 68-71. Puede ser el último ataque del tercer cuarto. Briar. De tres. Triple de Lil Briar. Sí, señor. Para empatar. Se acaba el tercer cuarto. Vamos a ver si es capaz el Cebe Almanza de impedir la canasta. Se acabó, se acabó. Empate a 71. No es que esperamos a poder resistir este último cuarto. Sin sete, sin sete, sin sete, sin sete. Sin sete, sin sete, sin sete, sin sete. Final de infarto, Joaquín. La verdad es que ya se acaban un poco los comentarios Con un partido empatado a 71 Y no un partido cualquiera Un partidazo En el que estamos viendo Baloncesto de calidad Recursos por ambas partes El juego de estrategia Aciertos individuales Todo Solo falta por aparecer Momento Bobby Harris Las buenas acciones de Graham Bell Don Granado todavía no ha dicho su última palabra Pero en el banquillo contrario José Luis González está en el banquillo Todavía ha salido Jugadores importantes Fernández Noval Patrick Willan Bonito, bonito, bonito último cuarto Y lo que tú decías Quizá por Hacer un análisis crítico De este tercer cuarto Por parte del Cebe Almanza Pues nos han metido 30 puntos Y habíamos hecho No habíamos hecho ni una falta Hasta prácticamente el final del parcial 14 de 25 Murcia Qué diferencia con el anterior Brutal Lo de brutal Sí, 14 triples llevan 11 de 18 nosotros O sea que tampoco Seguimos teniendo mejor porcentaje Un 61% Pero bueno ya Beranec por ejemplo Está en 15 puntos Con varios aciertos consecutivos Con varios aciertos consecutivos en este último periodo Ellos solo han perdido un balón en este cuarto Y lo hemos notado 16 de valoración Beranec Vamos Joaquín Vamos, vamos Qué bonito el ambiente Y el partido Con dos equipos Que se van a jugar el ascenso 10 últimos minutos Ahí van en estos 10 últimos minutos Beranec Vallesta Beranec Lejos del aro Me defiende Harris Vallesta Saca para Willan Se hace hueco Algo ha indicado Falta, falta, falta Falta de Mejini O zona Zona, zona Zona de Tosin Bueno también Inesperado Inesperado Desenlace De este primer ataque La tiene Black Relo está en marcha Bloqueo de Santonja La defensa Veterano contra joven Veterano contra joven Cuidado Que Juan Vallesta Es un grandísimo defensor De momento le ha sacado la falta La segunda de Vallesta Gerard Black Primera falta importante Que lleguemos al bonus Cuanto antes Vamos a ver quién Es capaz de deshacer Este empate a 71 Que tenemos en el marcador Bria Santonja se queda solo Bueno El tiro Hombre Hombre determinante Siempre Por delante El Cebe Almanza Eliminatoria Empatada Volumen máximo En el pabellón Alcaraz Para dentro De tres Contestándome Sabo Alcaraz Nos tienen que ganar Con los triples De Alcaraz Harris Granado De tres Triple Con Granado Vaya partido Vaya partido Joaquín Espero que la retransmisión Esté saliendo bien Porque este partido No es un partido cualquiera Alcaraz Otra de tres Esta no Rebote Harris Importante que falle De vez en cuando Algunos Blatt Se va para adentro Recibe tapón El balón Para el Cebe Almanza Tiene que sacar de fondo Gerard Blatt Recibe Santonja Harris Le juega Alcaraz Ocho de posesión Bloqueo de Granado Le sale Tosin Ese balón No llega a su destino Recupera al Munchia Perdió El pase Casi a ciegas Que quería darle Harris a Granado Bobby Bobby aparecerá Tranquilo Que aparecerá Ahí está subiendo El balón Para el Real Murcia Harris Encima de Verane Hay falta de Harris Que bien trabajan Los bloqueos Indirectos Indirectos Uno a uno En faltas Tercera de Harris Parece que Hay que secar la pista Tú le darías un descanso A Harris Joaquín Pequeño descanso Bueno El encargado De secar la pista Hay que avisarle Hay que decirle No sabía a dónde Hay que decirle Había que secar Ya Dos arriba El Cereo Eliminatoria Empatada Entrará Javier Hernández Se sienta Tom Granado Un pequeño descanso A Tom Granado Con el balón De juego El Real Murcia Ya la tiene Ballesta Se levanta Ballesta de tres Se queda corto Este rebote Se lo queda a Murcia Willan Saca para Willan Que se queda solo No Otro rebote De ataque para Murcia Ahora lo recupera Nilbria De momento Se celebra Como si hubiera sido Un triple Recibe Harris Espacio 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 Necesita Plat Amaga Se levanta Desde la esquina No Graham Va a aparecer En cualquier momento Joaquín Allí está Quiere buscar Al tirador colocado Tostín Que se escapa De Javier Hernández Pierde el balón Se lo queda El Murcia Finalmente Una fuerza De la naturaleza Seguimos aguantando Y vendrá Mendiola Y Granado A pista Qué listo Qué listo Rubén Qué listo Qué listo Rubén Javier Hernández Que acababa de entrar Se vuelve a sentar Qué listo Rubén Saca del fondo De la pista Real Murcia Cinco segundos Verane Que eso Era mucho pedir Rebote en Nilbria Aquí todo el mundo pega Joaquín Aquí todo el mundo pega Bobby Harry va a aparecer Granado La penetración Se pasó De frenada Tom Granado Willan Anota Willan Empata el partido Era por Patrick Willan No sé si alegrarme Empata 76 6'25 para el final Santoja Abre para Granado En la esquina Vaya tiro De nuevo de Tom Granado Qué canastón Mendiola lo mira como diciendo Bueno y qué hago ya Seguimos con una falta Es importante que lleguemos Al final del partido Cerca de las cuatro faltas Verane Lejos del aro Willan Mendiola Con Granado Willan De tres Triple de Willan Se pone uno arriba El Real Murcia Vaya momento Patrick Willan Lo iba a cambiar Harris No se decide Plath Encontró posición Ahora es Santonja 10 en la posesión Brià Se la juega Brià Se queda muy corto El balón que se pierde Tranquilidad 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 Vuelven Kevin Navarro Y Granville Hay que defender A Patrick Willan Ahora González Willan Merane Nielsen Este es el potencial De este equipo La grada Empujando de nuevo A favor del CB Almanza Que ahora mismo Pierde de uno Y pierde de tres La eliminatoria Veranec Prefiere frenarse Le defiende Harris Abre para Willan Encuentra camino A la canasta Vamos a ver Porque Los árbitros No indican Si eso vale O no vale Yo creo que no No vale la canasta Y sacará de fondo El CB Almanza Es la cuarta De Bobby Harris Se va a sentar Harris Amenazado De eliminación Ojo al tiro De Chuso González Ojito Uno arriba Murcia 5-10 Tiene que sacar de banda El equipo murciano El balón para Verane Que lo Coloca dentro Con facilidad En la jugada Ensayada Y aprovechando El despiste Defensivo Del CB Almanza Cualquier despiste Defensivo Nos cuesta Canastas fáciles Hay que tener Tranquilidad 5 minutos Joaquín Tranquilidad Tranquilidad Queda mucho tiempo Son 5 minutos Tranquilidad Hay que estar con cabeza Hay que tener cabeza La ventaja Nosotros estamos Acostumbrados A estas cosas Tenemos que seguir Estamos en nuestra casa Poco a poco Sí, la ventaja Es solo de 5 En el total De la eliminatoria Perfectamente Salvable En el tiempo Que queda Para el CB Almanza Que no necesita Precipitar Sus acciones Ahora tenemos Ahora tenemos que jugar Tiene que poner el balón Tiene que poner el balón en juego José Santonja Ya la tiene Gerard Blatt Para el CB Almanza Con 3 abajo 5 minutos por jugarse 5 minutos para el ascenso Al Éboro Cranville Le devuelve a Blatt Le devuelve a Blatt Juegan entre los dos Recibe Granado Se hizo al sitio Se salió ese balón Lástima Momento delicado Joaquín Que lo íbamos a vivir Tenemos que soportar Este momento Recibe Willan Defendido por Santonja Ahora se anticipa bien Gerard Blatt Falta antideportiva Van a ser Dos tiros y posesión Para el CB Almanza Ya está bien hombre Alguna La acción de De Gerard Blatt Que Puede servir De reacción Para el CB Almanza Tendrá dos tiros Blatt Y la posesión El CB Almanza Se sienta Willan Entra Fernández Noval Blatt con el tiro libre El primero Con algo de fortuna Sube al marcado Lo importante es estar Siempre a una canasta Joaquín Siempre a una canasta Que llegará Nuestro momento Tenemos que llegar Llegará Va con el segundo Blatt Este no Y Bobby a pista Vuelve Harris Se sienta Santonja Con cuatro faltas Bueno ahí está Verane Defendiendo a Gerard Blatt El ataque extra Ahora para el CB Almanza Tras esa Falta antideportiva Recibe Gerard Blatt Oportunidad para el CB Almanza Para igualar De nuevo el marcador Recibe Granado Se mide con Mendiola Saca para Kevin Buena falta Falta sobre Navarro Que lleguemos al bonus Que tengamos opciones Serán 14 segundos más Para que ataque El CB Almanza Tenemos que sacar algo positivo Joaquín En esta acción Se apoya Navarro en Granado Ahora ya recibe Bobby Harris Se va para adentro Con fuerza No anota Lástima Se quedó el rebote Mendiola Está intentando anotar Milsen Con Fález Perdió el balón Con Fález Oportunidad de contraataque Que culmina Kevin Ahí Tiempo muerto Vaya canasta De Kevin Empate a 81 3.53 Por jugar Y el CB Almanza A dos puntos De igualar La eliminatoria Esto es baloncesto El que hacienda Cualquiera de los dos equipos Que hacienda Desde luego Si alguien Que no suele asistir O no suele ver este deporte Se ha encontrado Y se ha animado Con el partido de hoy Seguro que se engancha También es verdad Que no son todos así Pero Desde luego Hoy un partido Extraordinario Que final Que final No se espera Joaquín Que final Se acabó el tiempo muerto Tienen que regresar Los dos equipos A la pista El CB Almanza Que forma Con Kevin Navarro Bobby Carriz Gerard Black Graham Bell Tom Granado Y ahora toca defender Joaquín Tenemos dos faltas No quiero insistir Pero seguimos teniendo Dos faltas Ya está El balón en juego Lo tiene Nilsen Para Murcia Nilsen Buscando compañero En control Alcaraz Se queda solo Nilsen No entra el lanzamiento Hay falta en ataque En la lucha Por el rebote Y es la cuarta Y ya tendremos tiros A partir de ahora Kevin Grahan Falta de Fernández Noval Que le devuelve La posesión Al CB Almanza Y Patrick Willam Va a volver a pista Y va a adaptar el equipo Va a quitar a Fernández Noval Y va a adaptar el equipo Almanza Pide más volumen Rubén Perello A la grava Desde el banquillo Empate a 81 Vamos a ver Rebote fácil para Mendiola Tranquilidad 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 Seguimos Willam Defendido por Grumbel Alcaraz Mendiola con Granado Alcaraz Se acaba la posesión Esto ya no vale Va a Grumbel Prefiere frenar el ataque Blatt Se queda solo Harris Se levanta Vaya rebotazo Y la falta Es favorable Al CB Almanza Grazan Dos tiros libres Para Grazan Qué importante es Este jugador No me voy a cansar De decirlo Cómo se tira Nielsen Para provocar Cuando no puede Ahora Se da cuenta Granville De que tiene Los tiros libres Viene Medio equipo A recibir instrucciones Yo creo que Menos avisos Al banquillo Con lo de tirarse Y ya alguna vez Alguna vez Ya está bien Vamos Grazan Sí Ha habido una técnica Para el banquillo Del CB Almanza Va Granville Con los libres El primero Zuma Grazan Mi Grazan Uno arriba El CB Almanza 82-81 Va con el segundo También dentro Empate La eliminatoria No va más Dos minutos Dos minutos y medio Para el final Dos para arriba El CB Almanza Juega Real Murcia Alcaraz Que tiene marcha Por línea de fondo Con esta Con Willan Vaya tapón Y la falta No es No es en el tapón La falta Se la señalan A Kevin Navarro En cualquier caso Son tiros Para Willan De nuevo Récord de decibelios Vaya Vaya tercer y cuarto Cuarto de Patrick Willan Anota el primero Willan El segundo También empata El partido El inglés El inglés Que ha llegado Al partido Para quedarse Juega Harris Grumbel Con Willan Pide un aclarado Grumbel Que le quiere jugar A Willan Conecta con Granado Canasta de Granado Asistencia Grumbel Vaya pareja Vaya pareja Últimos dos minutos Podemos hacer Una falta más Joaquín Juega Alcaraz Veranek Amenaza No se decide Lejos de la canasta Veranek Recibe Nilsen Se acaba la posesión De Murcia Cuatro segundos Tres segundos Se va a quedar Sin balón Murcia Otra Antideportiva De Murcia Otra falta Antideportiva En este caso De Alcaraz Que se lanzó A frenar Este contraataque Que ha sido Sancionado Con la antideportiva Va Gerard Blatt Con los libres Se queda corto Con el primero Ya siempre habrá Tiros libres Joaquín Va con el segundo Gerard Blatt El segundo Sí Ahora Ese Sirve para Ahora mismo Estar por delante De la eliminatoria Y balón Minuto Y poco más de 40 segundos Balón para Gerard Blatt Encuentra a Kevin en la esquina El balón va a ser para el Cebe Almanza Lo tocó Nilsen Siete de posesión Siete de posesión Tiene siete segundos para tirar canasta del Cebe Almanza Con una situación de tres arriba Y uno treinta y siete En el melo general del partido Recibe Blatt Quiere penetrar Gerard Blatt Podido Torcer un tobillo Gran Bell Que veremos si puede continuar en el partido Estamos Ahora mismo Uno arriba en la eliminatoria Posesión para el Cebe Almanza Y uno dieciocho por jugar Vaya tapón de Mendiola Vaya tapón de Mendiola Es que Mendiola es grandísimo Y Blatt ahí pues Ahí tenía que haber buscado cuerpo a cuerpo Ha intentado La velocidad Pero no ha sido suficiente Momento Harris Tiene que sacar Blatt Encuentra Precisamente a Bobby Harris Tres arriba el Cebe Almanza Uno arriba en la eliminatoria Por el ascenso Triple No entra Ese balón de Harris La tiene Nilsen Mendiola Willan Wilson Wilson otra vez Siete de posesión para Murcia Se le acaba el tiempo Alparaz En el triple Se queda corto Este rebote es para Kevin Navarro Falta de Willan Y esta No la han pitado Antideportiva Porque Dos tiros libres para Kevin Navarro Dos tiros libres para abrir brecha De cinco Y González a pista Y es la quinta de Willan González a pista Eliminado Willan además González a pista Joaquín Tiene que ir Kevin Navarro A los tiros libres Que final de partido El primero de Navarro que no entra Bueno esto es normal Una situación de máxima Presión para un jugador El segundo nos puede servir Kevin Ahí está 40 segundos El Murcia está obligado a anotar Wilson Verón González Escapa González Esto ya no vale Hay falta La quinta de Harris Quinta de Harris Se va al banco Harris Será balón de banda para Murcia Yo creo que se puede considerar buena la acción Hemos impedido De anotar a Murcia Ya no habrá momento Harris Que tiene 14 segundos Para anotar Tiempo muerto que pide Rubén 14 de posesión para Murcia Y obligado a anotar Cuatro arriba Ventaja de dos En la eliminatoria para el CB Almanza ¿Quién quiere que va a tirar? Todavía Tendría Una falta más El CB Almanza Todavía tendría una falta más por hacer Para impedir la La canasta Se le estanció la cuarta Ahora pues Levanta el cartel Hasta que no Este juego No se levanta De acuerdo Entonces serían tiros libres En cualquier caso para Murcia Le toca defender a CB Almanza Dame una pastilla Juanín Dame una pastilla Ni el mejor José Santón Ni el mejor guionista De suspense Hubiera ideado Un final tan emocionante Ojo a Berane Y ojo Sobre todo A Chuso González De todas maneras Al CB Almanza Le quedará un ataque Pase lo que pase Tiene que poner el balón en juego El Murcia Alcalá Encuentra a Nilsen Nilsen que quiere penetrar Saca para Alcalá Nueve en la posición Encuentra a Mendiola Defendido por Granado Ahí Granasta y falta Dos más uno Dos más uno para Mendiola Que va a poner Como mínimo En empate La eliminatoria Veinte segundos en el reloj Vamos a ver El tiro libre Adentro el tiro libre Se pone por delante En la eliminatoria El Murcia Uno arriba El ascenso ahora mismo Sería para el Real Murcia Veinte segundos Para que el CB Almanza Pueda Volver a ponerse con ventaja Almanza Tiene que intentar ser agresivo En las penetraciones Hay que intentar buscar Tiros libres Hay que intentar sacar Una falta Y a partir de ahí Pues vamos a ver De que somos capaces Sí, ahí en esta jugada Pues Mendiola Ha sacado provecho De sus centímetros De su juego Ahí cerca del aro Ante Tom Granado Que La lástima Que le ha cometido ¿Tú si fueras Murcia Haría falta? Pues no tengo ni idea Jesús Y tendrías Y tendrías La última oportunidad tú Sí, pero Dar la oportunidad De que se vuelva A poner el CB Almanza Por delante En la eliminatoria Y anotar A los dos libres Vaya 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 Dos más uno De Mendiola Que veinte segundos Que veinte segundos De emoción Que restan Aquí en el pabellón Y también para quienes Nos estén siguiendo A través de Tío Almanza Y el canal De la Federación Española De Baloncesto Pone el balón a juego El CB Almanza Está el reloj en marcha La tiene Gerard Blatt Para este ataque Que puede dar El ascenso Ahí va Blatt El bloqueo de Granado Está buscando Blatt Con quien jugar Santonja para adentro Granbell Tiene que tirar Desde ahí Canasta De Granbell Canasta de Granbell Que puede valer El ascenso Un segundo y medio En el reloj Graham Bell Le va a quedar Un segundo Ojo a Chuso González Ojo a Chuso González Un segundo Uno arriba El CB Almanza Ojito al especialista Un segundo Es muy poco tiempo Pero es que ha pedido tiempo Ha muerto Y va a sacar Desde el campo contrario Prácticamente el tiempo De coger el balón Y tirar Cuidado también Con las faltas En cualquier caso Vaya canasta De Granbell En una posición Forzadísima Y casi Casi Sobre la bocilla El más grande Hay que defender A todos Hay que salir Absolutamente A todos Uno arriba En la eliminatoria 89-86 Segundo y medio Para que Murcia Intente darle la vuelta También cuidado Con la jugada De la Liub Que ya la han hecho Alguna vez Pues vamos a ver Los protagonistas De este Final De máxima Valor para González Y para Veranes Emoción El encargado De sacar Es Fernández Noval Volumen Máximo De nuevo En el pabellón La jugada De estrategia Fernández Noval Vamos a ver Encuentra Recibe Nielsen Esto no va Se acabó El Almanza Ascenso 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 Para el Almanza Increíble Increíble El final Emocionantísimo Somos cero Joaquín Somos cero No salió La jugada Estrategia De Murcia Resultó La acción Defensiva Del TV Almanza Y esa Canasta Casi final De Grand Bell Que vale Un ascenso A la segunda División Del baloncesto Nacional Para un equipo Como El Afanión Club Baloncesto Almanza Esto es lo que queríamos Joaquín Este es el final Este es nuestro final Para esta temporada No podíamos querer Otro final Muy bien Pues vamos a despedir Aquí un momento La conexión Y vamos a regresar En directo En unos segundos Para contar La fiesta Del ascenso Al éboro Estamos de nuevo En directo Desde el parque Del pabellón Polideportivo Municipal Donde El TV Almanza Ha conseguido La cesta Histórica Increíble victoria Más emocionante Imposible En este final Por tres puntos Por un punto Por lo tanto Ha ganado La eliminatoria Del TV Almanza Vamos a Enseguida A recoger Las impresiones De los Protagonistas Estamos con Con Rubén Perelló Con Rubén En directo Enhorabuena Felicidades Los premios Y la más emocionantes Por un punto Conseguir En la trámite De minas De la cesta De voló Gracias por ver el video